¿Qué es Aerolíneas Argentinas? ¿Qué va a pasar mañana domingo? Todavía hay que esperar la confirmación plena de que o desde el Ministerio de Salud o desde Jefatura de Gabinete se le indique a la compañía de bandera que está todo ok para volar mañana. La decisión que estoy mencionando no es una decisión de carácter operativo. La compañía ya tiene todo previsto desde lo logístico y también en el sistema interno de la empresa está cargado el vuelo. Falta confirmar que sea mañana y a qué hora sería dentro de mañana domingo 24 de enero 2021. Ese vuelo, el que sea en el día de mañana, que va a partir desde el aeropuerto internacional de Ezeiza del mismo modo que lo hicieron los otros dos, va a estar transportando solamente en bodega lo que técnicamente permite la aeronave que son unas 600.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Están trabajando desde lo técnico, esto lo confirmaron en la compañía, para que los próximos vuelos, no este del domingo, sino los que sucedan, puedan transportar entre 800.000 dosis y un millón de dosis. Para saber todavía cuál va a ser el número certero, bueno, precisamente se está trabajando, en el área técnica se están haciendo pruebas, se está consultando también con el fabricante de la aeronave, el fabricante europeo Airbus, en función de que la capacidad de la bodega, tanto la delantera como la trasera, va a estar a tope y la pregunta es, o lo que se está estudiando, es cuánto se va a poder transportar en la cabina de pasajeros. Para ese fin, Aerolíneas estaría disponiendo dos aeronaves, a las cuales le va a retirar todas las hileras de asientos centrales, para maximizar los espacios de transporte de la vacuna y llegar a estas 800.000 dosis, o un millón de dosis por vuelo. Les recuerdo algo que comenté en videos anteriores, por el sistema que se refrigera la Sputnik V, no es necesario que la vacuna sea transportada en contenedores refrigerados. Se transporta en un sistema de Thermobox con gel pack y se refuerza en caso de que sea necesario con hielo seco. Así que bueno, esas son las novedades, en el día de hoy se confirmará el horario del vuelo de mañana, o tal vez no, o tal vez vuelve el lunes, eso lo estaremos viendo, pero esa es la info que hay por el momento. Buen fin de semana, hasta la próxima.